No, no, originalmente se valoró la posibilidad, pero no lo hemos discutido en el grupo parlamentario de Morena, entonces no, se va a hacer hasta la próxima semana, estamos en tiempo, si mal no recuerdo tenemos hasta el día 18, entonces va a ser una terna de mujeres, entiendo, creo que todavía ni siquiera las ha determinado la comisión, pero ha trascendido que se comisionan, y son mujeres, sí, porque en la mañana se comentó en el grupo parlamentario que se perfilaban tres mujeres, entonces la próxima semana estaremos en tiempo de resolver esa responsabilidad constitucional, ya saben deben ser dos tercios de la votación para poder designar a quien quede al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra va por la reelección y las otras dos compañeras van por un primer mandato, el pleno decidirá lo conducente. ¿Y salió de esta división en Morena de que se haya incluido a piedra en la terna? No, no hay división, o sea, la verdad es que es un grupo muy plural, el de nuestro movimiento libre, que ejerce sus visiones críticas con toda naturalidad, pero no tenemos ninguna división, lo van a ver en la votación, vamos a ir como lo que somos, un solo movimiento, una vez que discutamos y decidamos qué perfil nos parece el adecuado para encabezar el próximo periodo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tendremos ni una grieta. Pero varios adelantaron votos de conciencia, ¿no? Yo vuelvo a insistir que no creo que haya ningún problema para que logremos los dos tercios en torno a la persona que determinemos apoyar para la presidencia de la Comisión Nacional. Yo no veo ninguna posibilidad de fractura universal, ninguna es ninguna. Senador, hace unos momentos en la conferencia del Grupo Parlamentario del PAN, anunciaron una serie de acciones ante organismos internacionales tras la decisión de la Corte, ¿cuál es la evaluación que usted haría ante este posicionamiento? No sé, no escuché, pero no sé si en sus acciones están ir en peregrinación a pedirle a Donald Trump que mande al ejército de Estados Unidos a invadirnos. Ellos le llaman colaboración a semejante acto antipatriótico. Entonces, están su derecho en ir a donde quieran, pueden ir con este, ¿cómo se llama? El de la OEA, que es una... Almagro. Almagro, que es un organismo al servicio del gobierno de Estados Unidos, y pueden ir ante la Corte Celestial si tienen allá, parece que tienen altas influencias, que vayan a donde quieran. Ayer fueron derrotados, fueron derrotados con sus reglas, con su integración en el último reducto del conservadurismo, y fueron derrotados por su facciosidad, porque llevaron las cosas demasiado lejos el día de ayer. Después de no alcanzar la votación de mayoría calificada, pretendieron con seis votos echar atrás la constitución vigente, era el colmo de la aberración, y la verdad es que hay quien ya les dijo, oigan, no, 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 están estirando demasiado la liga. Yo ya lo dije ayer, pueden creérnoslo o no, pero nosotros a pesar de ser ilegal e ilegítima la decisión de la Corte si nos hubiera sido contraria, teníamos un camino para garantizar la elección de las personas juzgadoras, pero no íbamos a irnos a la trampa que nos querían poner de que nos acusaran, de que no respetábamos al Poder Judicial y todas estas cosas, no tenían ninguna facultad y era una irresponsabilidad lo que estaban haciendo, pero nosotros estábamos conscientes de que la conducción del país no te da margen de maniobra frente a escenarios de esa naturaleza. Oye, con respecto a esta versión que cunde de que a un ministro lo doblaron con el tema de investigaciones judiciales, ¿qué opción no le merece? No, es cierto, a ver, o sea, este, Pérez Dayán actuó con una valentía, con una interés agradable. Ese hombre no está de acuerdo con los cambios que hicimos en la constitución y les dijo, ahí está el discurso, hombre, pues dijo, oigan, no tenemos atribuciones, no las tienen, yo vuelvo a retar al Poder Judicial, a los juristas de la humanidad, como ya les dije, que me digan, ¿dónde dice que pueden cambiar la constitución? No tienen esa facultad. Y lo que él dijo es, oigan, yo no voy a convalidar con un despropósito o otro despropósito, eso no tiene sentido. Yo he votado todo el tiempo de que no tenemos facultades y no puedo cambiar el sentido del voto. Hubo ministros, incluida la ministra presidente, que cambiaron el sentido histórico de sus votos y de sus posiciones, ahí están, son públicas. Entonces, decir eso es una, es no reconocer que están derrotados por facciosos, la derecha, que están en un desfonde absoluto, que jugaron con la corte y la llevaron a un desprestigio, a un desgaste y a una posición que no era ya viable. Es más, después de que no alcanzaron la mayor a calificar, lo que procedía era otra cosa y todavía fueron por seis votos. No, 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 de verdad, su descomposición es inaudita, a tal grado que Pardo y Luis María Aguilar tampoco los acompañaron en esa decisión. Es que se van a quedar solos, 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 se siguen como van. Yo no espero de la corte más que siga ese un picho de ministros e integrantes del Poder Judicial queriendo descarrilar, pero ya perdieron. Ayer perdieron la batalla decisiva, se va a democratizar el Poder Judicial, el pueblo decidirá por su voto, universal, secreto y directo el primer domingo de junio de 2025 y yo celebro mucho que así sea, porque sí era una situación muy delicada y el nivel de irresponsabilidad que habían estado actuando era mayúsculo. Qué bueno que se superó la coyuntura. Seguimos teniendo diferencias con ministros que ayer se deslindaron de una posición ya verdaderamente insostenible. Eso es todo, o sea, no hay ninguna cosa de otra naturaleza, pero que prueben su dicho, hombre. Ellos que andan, a ver, Marco Cortés pedía dinero a los gobiernos de su partido, no sé, que habla de honorabilidad, no tiene ninguna honorabilidad, pide la intervención del ejército de Estados Unidos, pide un golpe de estado, un golpe de estado, el último golpe de estado fue contra el presidente Madero y murió asesinado por ese golpe de estado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Si eso no es el colmo de la desesperación y de la irresponsabilidad, no sé que lo sea él, es verdad, se lo dije, no se lo mandé decir, es una actitud canalla, miserable, cobarde, irresponsable, y es el dirigente de Acción Nacional. No, 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 a ver, de veras los niveles a que llegan son peligrosísimos, su desesperación es peligrosísima. No dudo que después vayan a la violencia, aquí estaba queriendo asaltar la tribuna, reclamando, no tenía derecho a la uso de la tribuna y reclamando, ya se está imponiendo el estilo, este, el estilo moreno, que no morena, en el debate. ¿Y las renuncias de los ministros cuando se suben al pleno y si tendrá un corte de cómo fue el primer día de inscripción? No tiene ya relevancia el tema, no tiene ya relevancia. Les aceptamos sin más, les aceptamos sin más. Gracias, presidente, muy amable.